Saludos cordiales para la dirección regional de educación de Cartago. Es todo un gusto contar con la presencia de ustedes en este espacio que busca brindarles nuevas alternativas y opciones para la enseñanza de la historia, apoyada con un recurso muy valioso, muy apreciado por las poblaciones infantiles y juveniles como serían los cómics. El día de hoy contamos con una persona experta, contamos con doña Tatiana Chacón Cascante, que el día de hoy va a procurar brindarnos una serie de alternativas y opciones a cómo podríamos implementar estos recursos a la hora de estudiar temas de historia en nuestras aulas. Tatiana es bachiller en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad de Costa Rica y es licenciada en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica por la Universidad Estatal a Distancia. Agradecemos a Tatiana ese espacio y les invitamos a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando a que por medio del chat de preguntas y respuestas vayan haciendo o poniendo las inquietudes en tiempo real. La idea es que vayan siendo contestadas en el momento en que ustedes las estén presentando. Bienvenida Tatiana, es todo un gusto contar con su expertise en este tema. Les comento, Tatiana hizo toda una tesis con respecto a esta temática, entonces es una persona muy conocedora de este aspecto y es importante que se ponga la atención adecuada para que este recurso o esta idea que se les está brindando en este cierre de curso lectivo sea una idea innovadora que ustedes puedan ir a implementar para este curso lectivo 2024. Bienvenidos a todos y todas y que sea un espacio de mucho provecho pedagógico para ustedes. Adelante, Tatiana, gracias. Buenas, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Presentando esta charla. Esta charla, bueno, como ustedes saben, es un honor. Es un asesoramiento sobre el uso pedagógico de los cómics para la enseñanza de la historia dirigido a docentes de estudios sociales y la Dirección Regional de Educación de Cartago. La idea de esta charla es hacerla de una manera sumamente introductoria. Una introducción a los cómics, a cómo se pueden utilizar en la enseñanza con el fin de hacer más divertido, más fluido, mucho más agradable la clase de estudios sociales y además lograr también objetivos y un aprendizaje significativo de una mejor forma. Y para tener dentro de nuestra, siempre nuestra cajita de herramientas en la que logramos tener siempre con qué trabajar y no quedarnos haciendo siempre las mismas cosas y siempre las mismas dinámicas. Así entonces es como tenemos esta charla de introducción a los cómics y su uso en enseñanza de mi parte Tatiana Chacon-Cascán. Tenemos una problemática inicial que encontramos con los estudios sociales, que es la apatía de los estudiantes. ¿Y qué pasa con la apatía de los estudiantes? Es un peligro a un alejamiento a los conocimientos sociales, que ya sabemos lo que trae ese alejamiento de los conocimientos sociales, ¿verdad? Como profesionales en educación ya estamos con claridad sobre esa situación y los peligros que traen a la sociedad no estar conscientes de nuestro espacio. Para eso entonces, ¿qué podemos ocupar? Estrategias innovadoras, que sean accesibles, baratas y que generen una relación entre la imagen y la historia. Porque sucede mucho que estudiamos historia, estudiamos geografía, estudiamos incluso educación cívica desde lo abstracto. Y al tener esto abstracto, no logramos que el estudiante pueda comprender realmente en físico, como una realidad palpable cercana a su ser, la historia o los conocimientos que estemos trabajando. Además, también nos va a ayudar a dos habilidades específicas, que son la lectura y la investigación. Y la investigación, además, la vamos a ver como algo más grande, como esas investigaciones reales en las que tenemos que entender que no se las investiga por generar un conocimiento seco, sino lo hacemos para generar un conocimiento crítico, un conocimiento que sirva para algo más adelante. Para empezar, quiero primero que nos pongamos en común, en conceptos, y además porque es parte del vocabulario que ocupamos y queremos trabajar con contos. Primero tenemos lo que es la viñeta. La viñeta es esta unidad mínima espacio-temporal en la estructura de montaje. No entendemos, en primera ciencia, qué quiere decir eso. Si entendemos, es la unidad mínima, es decir, este espacio-temporal, es ese momento en la escena mínima. Es lo más pequeño que vamos a encontrar en el cómic. Una viñeta, es el espacio, es la conformación allá de lo que es nuestro lenguaje en este medio. Para decirlo más fácil, es una pequeña cápsula, tradicionalmente hecha de forma cuadrada o rectangular. Así se hacía muchas veces antes. Actualmente ya los encontramos en formas enormes. A veces la viñeta es toda una página, a veces son círculos, a veces se contraponen. Pero tradicionalmente, como vemos en las tiras cómicas, como vemos en los cómics más viejos, eran escenas cuadradas o rectangulares, como vemos en la imagen que está acá. Y eso es lo que sucede en un momento en la historia. Sería lo que hablaríamos como una toma o un momento en una película, en una serie. ¿Verdad? Esa es la viñeta. Vemos acá, por ejemplo, en la imagen, tenemos cuatro viñetas. La viñeta 1, donde Superman llega. La viñeta 2, donde mueve y hace movimiento. La viñeta 3, donde ya reconoce a las otras personas. Y la viñeta 4, cuando ya interrumpe la sesión. Esa es una situación interesante, además, la viñeta, porque es la que lleva el ritmo del lenguaje. Y aquí, entonces, cuando nosotros trabajamos en educación, tenemos que saber qué tanto queremos que la viñeta sea compleja, qué tanto queremos que la viñeta sea lineal, como en estos casos, que es una viñeta fácil de leer, que es una viñeta, una secuencia de viñetas que no requiere gran cosa, o estas viñetas que se contraponen y realmente el orden de la secuencia no está claro, y es a propósito que no esté claro. O también ayuda mucho a entender el ritmo de la velocidad a la que vamos leyendo. Porque en una película la velocidad está puesta, existe, no tenemos cómo adelantarla, está creada así. En cambio, con las viñetas, la velocidad la damos nosotros, con nuestro modo de lectura, como vamos leyendo, como vamos disfrutando. Podemos leer, por ejemplo, la primera viñeta, y no solo quedarnos en el texto de Movimiento Superman, sino revisar este edificio verde que está atrás, por ejemplo. Entonces, cada persona le da una velocidad distinta a la lectura de viñetas. Eso es muy importante entenderlo. Y cuando elegimos trabajar a ciertos niveles, es importante ver qué tantas viñetas tienen con las que estamos trabajando, y qué tanto tiempo tenemos para trabajar. Otro concepto mínimo, entonces, es el globo de texto. Son los espacios establecidos para generar los diálogos. Narraciones o pensamientos, que a veces se notan diferentes formas. Vemos que, por ejemplo, aquí hay dos. El diálogo, que sale en un globo de texto directo, en lo que dice Superman, y otro que es la narración, que está cuadrada arriba. Cuando se da pensamientos, a veces es que se usan estas bolitas, en las que no sale esta línea, sino unas pelotitas que se está pensando, que no se está hablando el texto. brindan apoyo directo al elemento de la imagen. Esta es la parte más textual del cómic, y es lo que hace también una diferencia con respecto, por ejemplo, a un libro de texto, o a un libro de cuentos, que solo traiga imagen. Porque el texto está dentro de la imagen. Es parte, es parte de la narrativa, es parte de la conformación de la imagen, es parte del mensaje que se quiere dar, porque incluso se va a dar de distintos tamaños. Se pueden hacer globos de texto muy pequeños, y sobreentenderse que se está susurrando, o se pueden hacer muy grandes, y entender que se quiere absorber todo el espacio, del que se habla y puede hacer un grito. Entonces, hay muchas formas en las que entendemos el globo de texto, diferente a otros medios textuales, medios narrativos. Las onomatopeyas, volviendo otra vez, es cómica, hay que entender que casi que todo su lenguaje busca trasladarse desde cine o televisión, o teatro. Entonces, los sonidos hay que tenerlos de algún lugar. ¿De dónde salen los sonidos? De la sonomatopeya. Que son las palabras las cuales se busca imitar los sonidos. Son utilizadas en los cómics precisamente con el objetivo de brindar a quien lee una referencia auditiva a lo que sucede en la historia. Acá vemos que es un balazo. Eso es básicamente bang. El sonido que hemos hecho, creo que los cómics son los que van a establecer ese bang como sonido de balazo. Igual que Poubo, ¿verdad? Todos estos sonidos que se establecen ahí. Los mangas lo utilizan mucho también. Después hablaremos de eso. Los japoneses, solo que de otra forma. Y también en el pasar del tiempo se han ido perdiendo un poco estas onomatopeyas. Los sonidos cinéticos son sonidos o movimientos representados con líneas que usan los dibujantes para dar sensación de movimiento a una imagen estática. Estamos viendo secuencias que no se mueven, no son una página que vamos moviendo rápidamente, sino que es una secuencia que está estática. Entonces, ¿cómo hacemos para saber, por ejemplo, en esta imagen, que están cayendo, que Superman está recogiendo a alguien del aire? Es gracias a estas líneas que están acá. Esas líneas que se ven que generan movimiento hacia abajo. Y entendiendo eso, ¿qué son los cómics? Rápidamente, los cómics son un formato narrativo basado en el uso predominante de la imagen. ¿Verdad? Se ve. Yux está puesta con textos como elementos mínimos. Es decir, que se ocupan estas dos cosas. Es lo que hablaba antes. No es un cuento. Que en el cuento podemos tener una página con una imagen. Eso no es un cómic. Porque no hay texto dentro del cuento. Si usáramos en ese cuento una pequeña historieta, puede ser que encontremos un formato mixto. También pueden existir en caricaturas de una sola imagen o en secuencias ordenadas. Es decir, no se lo ocupamos que sea un cómic largo de muchas páginas, sino que puede ser como los de Kino, que solo son una imagen. Se conforman por viñetas, en las que la utilización de globos de texto, onomatopellas y sonidos cinéticos, brindan elementos del apoyo gráfico. Todo lo que acabamos de hablar. Y tienen como fin la recepción masiva. Esto es muy importante. Casi siempre buscan que sean realmente bastante consumidos. Por ello puede encontrarse en formato impreso de papel, que si se encontró únicamente por mucho tiempo, o en formato digital, como se usa también ahora. Tipos de cómics. Vamos a ver entonces qué tipos de cómics nos interesan acá. Vamos a encontrar entonces cuatro tipos de cómics en general. ¿Cuáles son estos tipos de cómics? Las revistas de historietas occidentales, es decir, el cómic que cuando pensamos en cómic nos lleva a él. Este Superman, Capitán América, los X-Men, todos estos cómics occidentales, casi siempre de superhéroes, es la revista de historieta occidental. Es una revista de historieta que además se produce de forma periódica. Puede ser mensualmente, semanalmente. Y además, no suele mantener por mucho tiempo los mismos autores. Excepto en estos inicios, donde sí los primeros autores eran los mismos. Con el pasar del tiempo y la forma en la que se licencian los cómics y las revistas de historieta occidentales, un mismo personaje tiene muchos dibujantes y tiene muchos guionistas. Además que también se hace otro sistema más, que es el de dibujante, guionista, el pintador y hasta el que sigue textos. Mucha gente trabajando en el mismo cómic para hacerlo grande, porque además se produce de forma casi industrial. Porque es una producción enorme la que se hace por semana y por mes. Entonces están muy apurados. No se puede dejar el trabajo en una sola persona. Aunque los japoneses lo hacen de cierta forma que también es un poco estresante. Después tenemos las tiras cómicas cortas o una y sola imagen. Aquí es donde tenemos ejemplos como Kino. ¿Verdad? Que sí, él es el que hace todo. Hace absolutamente todo el proceso. Dibuja y hace el guion. Puede ser incluso como este caso en el que no hay texto. ¿Verdad? Entonces, esa es una tira cómica de una sola imagen. Luego tenemos las novelas gráficas. Que en su formato es prácticamente lo mismo que una revista de historieta, por lo menos en su forma de lectura. Pero tienen otras intenciones. No se produce de forma periódica. Sino que tiene más naturaleza similar a un libro o a una novela o a un cuento. ¿Verdad? Es un texto que termina, es autoconclusivo. Tiene un inicio y tiene un final. Lo genera un autor. Puede tener más personas que dibujen, más personas que hagan otros trabajos. Pero suele tener un autor principal. Y es una historia por sí misma que no se tiene que... Que no necesita complementarse con otras como pasa con los cómics. O que con solo comprarlo una vez ya se tiene todo el libro. O se tienen los tomos de los libros como hace libros que son de tres o cuatro tomos tipo El Señor de los Anillos, que son tres libros. Pero suele tener esta idea que va a tener un inicio, un final y algún día se dejará de crear. No se dejará de producir, pero se dejará de crear. Y finalmente tenemos los mangas, que básicamente es lo mismo un cómic, pero la versión japonesa. También se producen de forma semanal, casi siempre salen en revistas especializadas. Es decir, hay una sola revista que se compra y trae cinco o seis cómics en el mismo formato en papel. La más conocida es la Shonen Jump. Shonen que viene de Hoenn. Y de un género que es el Shonen, como lo que es Dragon Ball o Los Caballeros del Zoyaco o Demon Slayer. Entonces, normalmente después de que sacan bastante, contrario al cómic, que por ejemplo sacan revistas de 24 páginas, el manga tira pequeñas páginas en cada una de estas revistas. Y después de que ya realmente es suficiente tamaño, hacen tomos. Y los tomos son los que ya podemos comprar de forma independiente. Y comprar, sí, voy a comprar el tomo de Dragon Ball número uno, donde tal vez esté lo que se escribió durante cuatro o cinco meses. Lo que se produjo durante cuatro o cinco meses. Pero todo junto. Es una forma más fácil de que llegue de hecho a Occidente. Porque en Occidente no se compra estas revistas. No tenemos acceso a las revistas y además salen solo un japonés. Ya los tomos son los que lo traducen. Vamos a empezar a hablar entonces un poco de cada uno de los elementos. Las tiras cómicas cortas o de una sola imagen. Son tiras cómicas pequeñitas que intentan trabajar un solo tema en cada uno de ellos. Muy poca vez trasecuencia, a veces lo tienen. En este caso Calvin y Hobbes va a generar cierta secuencia con respecto a otra viñeta o otra serie de viñetas que vengan más adelante. Mafalda también lo hace. Pero tienen la necesidad o buscan que cada serie de viñetas se entienda por sí sola. Entonces vemos acá, por ejemplo, que Calvin viene hablando con Hobbes, con su tigre. que de hecho es muy interesante leer este cómic, esta historieta, porque es escrita en el siglo pasado, pero habla precisamente de los teléfonos y las teles conectados, información instantánea e interactiva. Realmente muy fuerte, ¿verdad? Lo que es Calvin y Hobbes. Es muy recomendado para trabajar, para hasta conocer a niños o adolescentes. Es muy divertido y dependiendo de lo que se lea puede dar a temas interesantes. Por ejemplo, acá podemos hablar de la globalización directamente. Podemos llevar esta imagen en quinto grado o en quinto año, es decir, hoy hablamos de la globalización a partir de una imagen del siglo XX. Es así como entonces podemos ver el primer formato que estamos trabajando y reconocer varias de sus características y beneficios. Entonces, primero quiero que veamos cuáles son las ventajas de las tiras cómicas o cortas o de una sola imagen. Son lecturas rápidas. Es decir, esto lo leemos en 30 segundos y ya resolvimos, ¿verdad? Tiene temas concretos. Nunca busca profundizar mucho, pues no hay tiempo para profundizar mucho en este tipo de cómics, en este tipo de historietas. Suelen tener enfoques críticos porque también se lanzan mucho en periódicos, se lanzan mucho en este formato. Ahora en formato digital también se hacen mucho de forma crítica. Entonces, nos da una cantidad de trabajo o una cantidad de material increíble. Es el que más usamos, de hecho, es el que más tradicionalmente se suele utilizar en clase por la facilidad de uso, por el conocimiento de autores como Kino. Y entonces, no es tan lejano de nuestra realidad. Es apto para la mayoría de edades porque incluso, como vimos al inicio, se puede hacer hasta sin texto. Entonces, no necesariamente necesitamos que el estudiante sepa leer si vamos a trabajar primero o segundo grado. Entonces, eso es una ventaja. Son sumamente accesibles y el internet está muy fácil de encontrar o suelen haber libros de ellos, suelen haber compilados. Muy pocas veces hay como derechos de autor intensos o hay casas editoriales que se ponen intensas con los derechos de este material. Entonces, es fácil encontrar un incremento. Y son fáciles de imprimir porque hacemos una casulita de estas, la mandamos a imprimir en el examen, la mandamos a imprimir en un cuestionario o en el material que hagamos, en una antología que creemos y ahí va a estar. No es difícil agregar. ¿Qué desventajas tenemos que no suele profundizar? Que, si, nos quedamos con ese tema, abre discusión pero no profundiza y no podemos generar entonces todo, no estudiar un proceso histórico a partir de solo una de estas tiras cómicas. Y, contrario, que también es una ventaja a los temas concretos porque entonces no podemos abrir demasiado el tema. Si queremos ver un tema concreto es lo mejor, pero si queremos hacer algo grande y ver perspectivas mucho mayores es más difícil usando solamente este material. ¿Qué propuestas de uso doy? Se puede usar en casi 50 grados escolar. Es una ventaja enorme. Se puede usar mucho como elemento rompehielos o de contexto. Puedo traer esta imagen primero, por ejemplo, y citar, leanla, ríanse un rato, ya el estudiante entra en un estado de ánimo mucho más agradable y empieza a asombrarse incluso y ya le empiezo a hablar, vamos a empezar a hablar del tema. Puedes hablar, ¿saben qué es la globalización o qué elementos interesantes le llamaron la atención de acá? O al revés, cuando ya estamos hablando de contexto, hemos visto materia, hemos visto que la globalización trajo esto y lo otro y tiramos el cómic y el estudiante puede hacer un clic más rápido. Cualquiera de estas dos formas funciona. También puede servir de discusión, de cierre de un tema, no solo al inicio, es decir, nos sirve cualquier momento del proceso. De hecho, nos sirve en cualquier momento evaluativo también porque lo podemos usar en trabajo cotidiano, en trabajos de clase de exámenes, al ser tan fácil de imprimir en cualquier cosa, cabe. Entonces, hasta en un examen podemos meter un cómic y hacer una pregunta a partir del cómic. Es una ventaja enorme y por eso es el que más se utiliza y es el que menos menos ha costado entenderlo para trabajar. Es el que más se ha trabajado históricamente. Y puede usarse en estrategias lúdicas porque incluso será tan fácil de imprimir como usarlo para juegos, para rallies, vamos a tenerlos ahí puestos que organizen, que ordenen o que hagan secuencias ellos mismos, que incluso recorten. Hay mucho con lo que se puede hacer o que hagan nuevos, que ellos sean los creadores de tiras cómicas cortas o de una sola imagen. Hay muchas opciones para trabajar ahí. Luego tenemos las novelas gráficas. Las novelas gráficas que vamos a ver por ejemplo en este caso tres distintas que tengo específicas que son Maus que es súper de autor de Art Spielman sobre la Segunda Guerra Mundial y el nazismo de una forma muy simbólica. Superman Redstone que ya es directamente de la casa de DC. Las novelas gráficas no solo vienen de editoriales más alternativas sino también de las editoriales gráficas más populares. Superman Redstone que se trata de Superman si hubiera llegado caído en Rusia en la Unión Soviética en vez de haber caído en Estados Unidos. Es una historia muy interesante es increíble súper recomendada. También hay todo un tema entre que si es novela gráfica no ahí se van a ver discusiones enormes entre que la novela gráfica sigue siendo un cómic. Entonces pero vamos a trabajarlo a partir de ese criterio para entenderlo porque de nuestro objetivo de nuestro objetivo didáctico si nos queda útil esta distinción como novela gráfica. También Watchmen que Watchmen es mucho más grande. Art Spielman y Superman Redstone son un solo libro. Superman Redstone no tengo aquí de frente esto es Superman Redstone es un solo libro completo ¿verdad? no aquí está toda la historia arranca y termina es una ventaja ¿qué pasa con Watchmen? que Watchmen si es mucho más grande a la hora de que Alan Moore lo escribió si son una cosa enorme pero igual tiene un inicio y un final entonces esto se puede entender más parecido a lo que pasa con libros como Harry Potter o el Señor de los Anillos que son una serie de libros es muy bueno es también de los cómics de los mangas de las novelas gráficas más recomendables para leer en la vida y tiene película Redstone también tiene película animada la película no le gustó tanto al autor este es el autor de Watchmen es un poco reciloso en estos temas pero si es un elemento interesante que además empieza a ver también a los superhéroes como personas ya no tan afuera del poder sino que quien realmente cuida a los vigilantes ¿verdad? es como una parte del tema y sirve para tratar mucho el siglo finales del siglo XX ventajas que tenemos de la novela gráfica suelen tocar temas profundos es quizás el material de los que tenemos acá que nos va a permitir una discusión mucho más rica es la que nos va a permitir llegar a niveles muy buenos de discusión a niveles muy buenos de comprensión y sin tener que leer tal vez tanto dependiendo del tema porque a veces si ocupamos leer 60 números de cómics se nos puede ir la idea ¿verdad? tienen una mayor libertad editorial porque no necesitan conectar con el universo no necesitan conectar con todas las historietas que vienen antes o después sino que es una historia en sí misma entonces tienen libertad que incluso hasta para temas explícitos tienen más libertad para más violencia para más temas políticos fuertes hay más libertad editorial no requieren historias para comprenderse que lo que vengo diciendo son autoconclusivas tenemos esto a favor es un material muy rico pero ¿qué sucede? que también tiene de ventaja pueden ser lecturas largas es decir nos vamos a trabajar esto en primer segundo grado en cuarto quinto y sexto incluso en séptimo octavo y noveno ya es un riesgo porque porque genera necesita mucha concentración y necesita disciplina y necesita que se trabaje que realmente hayan ganas de hacerlo entonces hay que también saber cuándo trabajarlo y cómo trabajarlo y cuál escoger según el tiempo que tengamos van a ser complicadas de imprimir porque si es largo son la color es imprimir 60 páginas que ya no es tan barato ¿verdad? 60 páginas y retorno es pequeña tiene 168 páginas no es tan fácil de lograrlo imprimir eso sí si trabajamos en un contexto educativo donde haya más recursos podemos trabajarlo a partir de tablets o computadoras ¿verdad? de forma digital y no suelen ser aptos para cualquier público aquí se trabaja mucho para el adulto para el mayor de edad entonces hay que trabajarla con mucha precaución cuando lo vemos con adolescentes y mucho menos con niños por ejemplo mouse se puede trabajar todavía con adolescentes con adolescentes superman redstone se puede trabajar con adolescentes incluso watchman ya podemos irlo trabajando con adolescentes si ejercemos nosotros mismos una censura previa pero ya hay otros textos que sí es como no no podemos trabajarlo acá porque van a caer los problemas legales porque no es moral llevar a estudiantes a ver este tipo de cosas hay que tener su cuidado propuestas de uso preferiblemente en grados superiores como vengo explicando en educación diversificada en educación técnica en colegios técnicos o ya en universidad o educación para adultos pero si estamos dando escuela pero a personas adultas es posible que podamos trabajar un poco con esto hay que usar con precaución como estaba diciendo considerando las habilidades del grupo porque no todo grupo va a tener habilidades para ponerse a leer y también las posiciones ideológicas del grupo de estudiantes y de la institución educativa si trabajamos en ciertas instituciones tenemos que revisar ok esta línea editorial este tema que estoy trabajando la escuela que yo trabajo realmente me la va a aceptar la universidad el colegio verdad hay que tener cuidado antes de escoger eso sí según su tamaño entonces podemos encontrarlo como proyectos de diferentes tempos puede ser un proyecto anual puede ser un proyecto semestral un proyecto mensual nos brinda toda esta amplitud verdad entonces según lo que queramos trabajar como un proyecto anual me parecería que es un uso genial si se puede trabajar a partir de un tema por ejemplo usar Superman Redstone lo podemos utilizar para estar viendo todo el año el siglo XX de alguna forma se puede entonces evaluar o ejecutar en proyectos de investigación en ensayos en los que se hable sobre esto en debates en los que establezcamos en una forma de trabajar o en análisis críticos hay muchas formas esto es solamente un poquito lo que vamos a hacer y cada uno tendrá la creatividad para llevarlos a niveles increíbles recomendaciones específicas de temas que nos pueden servir Maus que puede hablar de la segunda guerra mundial Superman Redstone que nos habla de guerra fría y siglo XX Watchmen que es la guerra fría y los conflictos de guerra fría porque en eso está también el tema de Vietnam 300 que es una historia antigua que habla de la batalla de los termópilas que es la de los espartanos atenienses y persas que también tiene película que es un cómic que también hizo película Zack Snyder que Zack Snyder tenía que hacer la película de Watchmen esto es interesante hasta usarlos como comparativas si tenemos la oportunidad por ejemplo en la universidad de ver narrativas de una forma más profundidad El Eternauta que es un cómic argentino de los años 50 escrito por Germán Osterheil que es un viaje impresionante mental porque es la llegada de un grupo extraterrestre a Argentina no a Estados Unidos en los 50 pero realmente cuando uno lo lee uno no se da cuenta que está leyendo un texto de los 50 uno cree que está leyendo algo de los 80 o 90 la forma en la que se piensa esto es muy moderna y además hay toda una discusión sobre estos estados de excepción sobre cómo los derechos humanos empiezan a modificarse y también hay un tema porque el autor fue asesinado por temas de la dictadura argentina entonces de hecho queda un poco cortada la historia por la muerte de este autor otros intentan retomarla después pero no lo logran también pero lo que se obtiene es suficiente para que sea gran calidad nos permite hablar de todo esto no solamente entonces desde el contenido en sí mismo sino lo que hay alrededor considerando a su autor considerando a quien creó esto revistas de historietas son el tema un poco más complicado que hay eso sí ya las conocemos bastante hay situaciones como todo lo de Marvel los Avengers X-Men Capitán América todo lo de todo lo de DC también pero también tenemos revistas historietas que no son de estas dos casas editoriales o que no son de superhéroes también hay otras casas editoriales que que hablan que tienen temas de superhéroes pero encontramos una gran variedad en este caso por ejemplo Nipur de Lagash que es de nuevo un cómic argentino tenemos que entender entonces que los cómics se 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 complementan o se crean a partir de series regulares las series regulares es por ejemplo cuando tenemos un un héroe por ejemplo y tiene su propia serie la serie de Green Lantern que es el que tengo acá es una serie de el de Green Lantern es el número cero interesante textura en 94 son series que entonces van a dar van a estar contando una historia con el tiempo que es decir en marzo nos tira una historia en abril tira la continuación de esa historia en mayo termina esa historia pero la historia grande se conecta es como una serie de televisión si queremos ponerla en el caso una novela gráfica es más parecida a una película que empieza y termina un cómic es más parecido a una serie de televisión que se sigue arrastrando con el tiempo tienen volúmenes el volumen es más o menos como es un poco creado por la editorial no hay un tema tan exacto porque se diferencian volúmenes pero a veces cuando quieren cerrar una línea cuando quieren cerrar un tiempo o por ejemplo que cancelan una serie cancelan por ejemplo a Capitán América le pasa que al morir en el cómic en el cómic original hasta años después reviven los sesentas y ahí viene el volumen 2 porque el volumen 1 va a ser la época de primera guerra mundial como es un personaje existente para la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial muere pero después lo reviven y eso es un tema muy interesante en ese sentido porque es una persona del pasado que tiene que ver cómo se acopla el presente y ese es el volumen 2 el que sucede ya 20 años después en la historia de la vida real a veces no necesariamente tiene que pasar tiempo a veces solamente cierran y empiezan otro porque las ventas van bajas porque quieren cambiar de enfoque entonces hay nuevos volúmenes y con cada volumen se reinicia el número ¿verdad? entonces vamos a tener X-Men volumen 1 número 3 que eso lo vamos a ver ahorita más adelante también hay series limitadas que se pueden parecer un poco a las novelas gráficas pero van conectadas a las series regulares es decir a ese universo en el que se está trabajando puede haber una serie navideña una especie navideña de los X-Men eso es una serie limitada los eventos es cuando se reúnen cuando hacen a partir de muchas series pasa una misma cosa por ejemplo cuando cuando se estaba hablando en las películas del MCU de la gema del infinito se estaba generando el evento que iba a llevar a Endgame y a todo lo que tenía que ver con esa gema ahí se estaba generando ese evento o el evento del Civil War por ejemplo también fue un evento que se trasladó por todos los cómics en el momento en que se escribió todos los cómics tenían hablaban solamente de la guerra civil entre superhéroes que también tenía su propia serie entonces ahí es donde a veces se complica el asunto y que muchas veces más en todo en revistas viejas las revistas traen más que un cómic por ejemplo Superman se 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 publicaba en Action Comics se sigue publicando en Action Comics también solo que ahora en Action Comics solamente viene una historia de Superman antes venían muchas historias Superman como 2, 3, 4 más dentro de esa revista importante entonces entender que en las historias además se funcionan universos por ejemplo Marvel va a tener 2, 3 universos distintos que no chocan entre sí a veces los personajes son los mismos pero pasan cosas distintas a veces se juntan es donde vienen algunos crossovers también hay crossovers entre historias porque están funcionando en un mismo universo entonces ahí es donde a veces se complica la cosa a DC se le ha salido mucho de las manos y va a ser reinicios reinicios donde vuelve a empezar todo el el concepto de historia donde el origen el número 1 vuelve a suceder donde de nuevo volvemos a hacer volúmenes nuevos porque ya no tenemos Superman volumen 1 sino que reiniciamos entonces tenemos Superman volumen 15 entonces ese tipo de reinicios que sirven también para que el público que no está acostumbrado a la tema anterior que ya se complicó demasiado pueda volver a unirse aquí voy a explicar un poco entonces cómo funciona este tema de las series regulares y el formato hay páginas muy útiles en internet que nos ayudan a encontrar estos datos vemos que tenemos por ejemplo el XMEN volumen 2 número 3 ¿verdad? aquí tenemos la portada vemos que anterior estuvo el XMEN volumen 2 número 2 y después el XMEN volumen 2 número 4 esta es la estructura general de cómo se diferencia cuáles son los cómics me recuerda de hecho un poco incluso a cómo hay que estudiar cómo se lee la Biblia por dentro porque a pesar de eso siempre también son muchos libros y se va trabajando como por versículos este tema es muy parecida la lógica de que nos guiamos por diferentes categorías y diferentes niveles de jerarquía ventajas tiene personajes interesantes y variados hay infinidad de personajes además están de moda los personajes super heroicos suelen atraer mucho la atención del estudiante pueden abarcar todo un periodo histórico de forma sincrónica o diacrónica casi siempre de forma sincrónica por ejemplo si agarramos los cómics de Capitán no no nada más con la Mujer Maravilla de 1939 a 1945 Segunda Guerra Mundial y las cosas que pasan en medio eso es lo que habla y está sucediendo se puede ver en estos cómics de DC en los cómics estadounidenses cuando sucede Pearl Harbor y empiezan a involucrarse directamente en la Segunda Guerra Mundial si leemos la fecha en la que se publica cada cómic a partir del año siguiente de que se genera Pearl Harbor el tema Guerra Mundial en los cómics estadounidenses es muy fuerte y los superhéroes se involucran en la guerra antes de eso están como escuchando un poco están como con el miedo a los a los espías pero no están involucrados entonces podemos ver de forma sincrónica a la historia como pasó la historia en este momento histórico otras formas diacrónicas como el Nippur de Lagash Nippur de Lagash es un hombre de Mesopotamia que claramente no se escribió el cómic cuando Mesopotamia estaba a su apogeo tiene un lenguaje accesible porque incluso eso nos puede ayudar hasta para estudiar idiomas si el colegio es bilingüe por ejemplo podemos encontrar cómics en inglés que son de una lectura fácil a mi personalmente me ha ayudado mucho a mejorar mi nivel de inglés leer cómics en su idioma original porque el lenguaje es accesible porque no busca que sea complicado a veces la novela gráfica si no nos va a permitir esto pero el cómic si el cómic es muy difícil que busque una complejidad de lenguaje y puede ser una lectura corta o larga según las necesidades porque podemos agarrar un único número de 24 páginas y con eso es suficiente porque tiene un tema que nos interesa o podemos agarrar 10, 15 números para ver una secuencia de un proceso histórico entonces hay donde tenemos diferentes posibilidades desventajas que hay dificultad de acceso a español a series de DC y de Marvel por temas editoriales ha habido un ataque muy fuerte a páginas que suben a su internet entonces es más difícil acceder a ellos de forma barata a gente siempre hay que pagar o encontrar con peligro ¿verdad? porque porque el internet es peligroso cuando no sabemos dónde buscar puede requerir contexto previo para ser comprendidas porque si agarramos el número 50 del volumen 5 probablemente nos estamos perdiendo todo lo que pasó en los 5 volúmenes anteriores y en los 50 números anteriores a eso entonces a veces es complicado por lo mismo hay una nueva producción como hablabas es casi que industrial esta producción y requiere entonces un tiempo fuerte de investigación como docentes encontrar qué es lo que queremos más adelante les tengo una tabla que nos puede ayudar a saber cómo cómo trabajar y aparte hay muchos universos y muchas versiones en cómics más de todo de Marvel y DC que también llegan a ser confusiones es como abrumador ¿verdad? propuestas de uso lo prefiero usar a partir del segundo ciclo cuando ya se lee de una forma mucho más mucho más fluida muchos cómics son escritos para niños entonces directamente este es el público meta ¿verdad? más que todo si vemos cómics de los 70s hacia atrás más a partir de los 80s se empezó a buscar un poco más un enfoque más adulto pero los 70s hacia atrás el público me entra a niños y la forma de darte a entender se va a entender como niños de 10 años eso significa usar con precaución igual lo anterior esto fue un copio y pegue considerando habilidades posiciones ideológicas el grupo de estudiantes y institución educativa no podemos tirar lo que sea en donde sea aquí en temas ya directos vamos a encontrar que a partir de aquí tanto en las historietas como en los mangas se trabaja casi igual suele trabajar sin trabajos cotidianos si se usa uno o dos números ¿verdad? una lectura muy grande o proyectos a largo plazo si usamos una gran cantidad de números proyectos de investigación ensayos debates y anales y estéticos igual que como se trabajó con la novela gráfica porque nos permite hablar de mucho no es mentira el chiste cuando vemos tipo Big Bang Theory cuánto duran discutiendo un solo tema con un cómic un cómic permite hablar infinidad de cosas si nos metemos a profundidad recomendaciones aquí hay un montón Super Mario Wonder Woman La Mujer Maravilla Capitán América Batman no tanto en sus primeros volúmenes sus primeros primeros volúmenes en los 40's porque hablan de la segunda guerra mundial incluso si fuera el caso mi tesis habla de eso entonces ahí podemos compartirla si fuera necesario los X-Men que se crean a partir de los años 60 y tienen un boom en los 80's hablan mucho de derechos humanos y discriminación de diferentes formas conforme pasa el tiempo la discriminación o la discriminación a la que hacen referencia cambia porque pasó tanto de hablar sobre por ejemplo temas raciales que fue el inicio como después que tienen un virus que solo afecta a los a los mutantes que es una discriminación que se relaciona al tema del SIDA de los 90's entonces siempre pasa con alguna discriminación nueva el Capitán América más que todo ya después de los 70's tiene una lucha racial importante es cuando aparece Falcon que es su compañero que es una persona afrodescendiente afroamericana y muchos de los temas son de la lucha de hecho estudiantil y la lucha racial en Estados Unidos incluso tiene una crisis de identidad porque el Capitán América se pone a pensar si realmente él es Capitán América que si América que es que si merece que sus valores son de Capitán América si Estados Unidos realmente son los valores que son él y hasta deja ser Capitán América es un personaje más complejo lo que a veces creemos Green Lantern y Green Arrow que es una colección conjunta son ellos dos juntos tienen un número muy interesante sobre la crisis de las drogas donde el asistente donde hay que cuas de Green Arrow consume drogas y es todo un tema porque es un adolescente que consume drogas y lo trabajan en ese tema Batman que es un conflicto de Estados Unidos Medio Oriente en esa época y casi todos los conflictos va a estar metido Batman en alguna forma Nipur de Lagash y aquí vamos a hablar de algunos que no son tan comerciales o que no son de estas dos familias Nipur de Lagash que habla sobre Mesopotamia y sociedades mediterranas de Antigua porque también logra conectar esas sociedades hay un momento en el que tiene un ejército de gente egipcia griega de estas zonas a mi me ayudó mucho a comprender a comprender Mesopotamia porque me costaba un poco entender todo su funcionamiento para mi me abrió los ojos leer Nipur de Lagash aquí la legión que es del mismo autor de Robin Wood que hay que tenerle mucho muchísimo cuidado porque habla sobre colonialismo no peor en África pero es un cómic de siglo XX desde la perspectiva muy blanca en donde realmente los buenos aquí son la legión francesa entonces hay que tener cuidado porque se pueda lavar el colonialismo a partir de este cómic pero también sirve para hacer esa crítica de cómo es que los los colonialistas se ven a sí mismos Astrid es un clásico de historia antigua al mundo antiguo durante el imperio romano donde se muran del imperio romano y donde viajan por muchas partes del mundo antiguo europeo la liga de hombres extraordinarios que también tiene en película que es sobre la Europa victoriana y Tintín que trabaja casi toda la historia del siglo XX es otro que uno puede trabajar por todo un año incluso si nos dicen que vamos a dar décimo y un décimo trabajele dos años porque Tintín habla de todo entonces es muy interesante mangas y ya que estamos a punto de terminar en estos temas los mangas son estos cómics japoneses que vamos a encontrar muchas formas nuestros papás vieron muchas cosas que tenían que ver con manga Astro Boy por ejemplo que es de Osamu Tezuka que es como el mangaka mangaka es el nombre de los autores es como se le denomina los autores de manga es algo que vieron nuestros papás por mucho tiempo actualmente por ejemplo está llamada One Piece o también tiene formas más de casi novela gráficas como Gen Pies Descalzos que es un tema de la 60 Guerra Mundial que es un cómic que fue el que precisamente me llevó a hacer mi tesis en este tema tienen un formato casi lo mismo que el que el que el que las historiatas occidentales pero con las ventajas de que tienen un solo autor normalmente o un solo autor que dirige todo y asistentes entonces hay una línea establecida que no se pierde contrario a los cómics que cuando nos cambian de un mes a mes cambia tanto la forma gráfica como el guión y se nota la diferencia y el choque en los mangas eso no pasa como suele ser un solo autor tiene incluso pensada la idea al inicio con la que va a terminar el final entonces es muy útil en ese sentido suelen publicarse de formas semanales y con el tiempo se comprenan en tomos como explique ahora suelen ser a banco y negro que es una ventaja porque nos ayuda a imprimir ¿verdad? el modo de lectura suele ser de derecha a izquierda es decir es al revés y ahorita voy a explicar como es esto este es el modo de lectura aquí este es un un una página que viene de una versión occidental de un manga que se llama Doctor Slum que es de Akira Toriyama el mismo que hizo Dragon Ball y que explica el orden de aquí a la vez está la última página que lo está agarrando al revés está tomando al revés el manga porque el manga tiene las viñetas establecidas inversamente aquí podemos ver entonces como por ejemplo es se lee de derecha a izquierda vemos el uno dos tres cuatro igual los globos de texto se leen de derecha y izquierda eso es importante hay algunos mangas que al occidentalizarse se les dio la vuelta como espejo entonces no hay que hacerlo pero la mayoría están hechos de esta forma este es otro ejemplo de modo de lectura de estos super campeones Capitán Tsubasa vemos que primero habla acá Tom o Taro Misaki después habla Oliver después baja hablan todos y luego viene la acción y también me interesa ver que estas son las los unidos en las onomatopeyas japonesas estas rayas que vemos abajo en el último en el último viñeta tiene ventajas que suelen ser autoconclusivos como ya lo dije se acaban rápido pues pone una visión de mundo distinta a la occidental que sirve mucho por ejemplo en estos temas como la segunda guerra mundial porque abre la vista a otro escenario tienen un único autor que facilita la coherencia como lo explique son sencillos de obtener en internet porque en temas de derechos no son tan intensos y porque hay una comunidad que realmente protege y crea mucho de esto incluso hacen traducciones no oficiales que son muy buenas entonces realmente la comunidad que le gusta la manga y el danine generan contenido de internet sumamente estable muchos tienen una animación que es el anime que es muy infiel al material original entonces vamos a jugar con él cuando estamos trabajando con los estudiantes y suele ser blanco y negro y de pequeñas páginas entonces podemos imprimir desventajas pueden alargarse mucho también pasa pueden ser que historias sean muy largas Dragon Ball es eterno y One Piece tiene más de mil números entonces también es un tema pero hay otros que son cinco seis numeritos que contra toda la historia y ahí estamos entonces están estas dos situaciones no suelen presentar historias sincrónicas es decir no vamos a estar viendo la segunda guerra mundial en el momento en el que se hizo como podemos ver en Capitán América pero si podemos ver como mi gente en pies descalzos a alguien que fue niño en la segunda guerra mundial y la dibuja verdad entonces eso es importante usan mucho mundo de fantasía que no existe entonces ahí si tal vez muchos cómics que no nos sirven o que hay que extrapolarlos a nuestra realidad a veces el humor no es fácil de comprender en occidente y a veces tienen poca censura en desnudos en chistes pasados de tono y en sexualización entonces hay que cuidar o hacer censura manual y nosotros buscar vamos a imprimir esto vamos a recortarlo a nuestro archivo de nuestro PDF o lo pusimos algunos ya traen censura occidentalizada entonces es ver esos casos propuestas de uso es casi 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 igual al cómic preferible usar a partir del segundo ciclo usar con precaución trabajos cotidianos proyectos a largo plazo y el mismo tipo de evaluaciones no cambia mucho solo que si tenemos que estar conscientes que estamos leyendo y hacer un buen estudio de trabajo de censura algunas recomendaciones Adolf que es de la segunda guerra mundial sobre tres Adolfos uno de ellos es Hitler se mueve alrededor de varias familias que ven diferentes perspectivas de la segunda guerra mundial es de Usamu Tezuka el creador de Astro Boy entonces es un es un manga increíble Astro Boy también de Usamu Tezuka que nos puede hablar de la globalización y la industrialización en un niño que es un robot ¿verdad? que en pies descalzos también habla de la segunda guerra mundial ya llegando que es bueno ese escrito es casi de autobiográfico el autor fue niño en esa época y logró dibujar lo que dio Shingeki no Kyojin no está con Titan muy moderno es un mundo imaginario muy europeizado pero después tiene conexiones con otras partes del mundo que puede hablar de guerras también de apartheid y puede hablar de moralidad alrededor hay mucho Samurai X o Ronori Kenji que habla de la restauración Meiji en Japón si queremos estudiar historia antigua japonesa muy claramente esto lo podemos ver si damos universidad es muy interesante la llegada del occidente a Japón y cómo se va transformando incluso hay personajes que son históricos o grupos que son históricos que realmente existen Death Note que también es de los 2000 es que se lo compre precaución porque si es moralmente pesado pero puede hablar de la moralidad de derechos humanos es un joven de secundaria que le cae un libro con el que puede matar a cualquier persona y decide hacerlo de una forma que según él la moral es correcta y ahí empiezan a pasar situación 20th Century Boys que es bastante largo pero habla de niños japoneses que después crecen niños en el siglo XX que en el siglo XXI ya están grandes y hay todo un tema de ejercicio de poder del adoctrinamiento de resistencia política porque hay un niño que no conocen que ya es grande que está ejecutando el plan que les hicieron de chiste o de juego está llevando a la vida real y está obteniendo poder casi absoluto a nivel mundial Fullmetal Alchemist es uno de los mejores mangas y animes que existe va a hablar de derechos humanos existe también en un mundo imaginario pero hace mucha relación a grupos imperialistas que utilizan el poder a su favor para obtener beneficios entonces encontramos también derechos humanos manipulación estatal y el papel del ejército y Evangelion que es un meca de los que son con robots que es súper complejo por eso pongo que si se atreven hay que leerlo varias veces y quizás no se llegue a entender siempre ver varios videos que expliquen pero si lo logra uno puede 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 trabajarse bastante va a hablar de derechos humanos de mundos en crisis es una discusión bastante compleja que no tiene una sola respuesta contra algunas de otras que a veces si dirigen a una respuesta específica Evangelion no tanto rápidamente voy a hablar de recomendaciones de uso por edad para dejar claro primer ciclo vamos a usar tiras cómicas sin texto o tiras cómicas simple con dibujos y trazos claros texto simple de entender bastante uso de colores es decir editemos todavía aquí o estos otros y muy seriamente buscar imágenes de autor que es lo que hablaba de aquí se puede usar en muchos temas en muchas cosas reconocimiento del espacio que es algo que vemos en estudios sociales en primaria de la comunidad de nuestra familia o ya ver en el propio cuerpo o los roles también en temas como más de ciencias es porque el nacimiento de valores como es transversal incluso en el resto de áreas como ejemplos para ejercicios matemáticos hacemos un cómic pequeñito y eso podemos crearlo nosotros sobre una situación que esté pasando matemática o hasta para la estudio del idioma de fonemas y compresión de escritura ¿verdad? entonces podemos llevarlo a todo ese tema como hablaba incluso hasta para aprendizaje de idiomas es muy útil porque relaciona el texto con el sonido y con un ser humano en segundo ciclo que ya es cuarto quinto y sexto grado vamos a empezar a trabajar cualquier tipo de tira cómica y empezar a meter cómics y mangas que ya sean más cortos y incompletos porque no estamos trabajándolos para el disfrute ¿verdad? sino que estamos trabajándolos en un tiempo reducido y con niveles de concentración de aula que son muy distintos a los que tienen los niños cuando están disfrutando su vida cotidiana aquella lectura sencilla el trabajo puede empezar a tener más abstracción necesitamos que hayan tantos textos simples ni tantos colores ya podemos empezar a jugar con esas figuras e imágenes pero evitemos los temas violentos ahí podemos empezar a ya ver procesos hechos históricos o ver geografía de forma más general o ver conceptos cívicos incluso que se ven en esos niveles y fortalecimiento también igual lo anterior de lo visual en ejercicios matemáticos científicos y bibliomas el tercer ciclo y ya que si me enfatizo casi que totalmente en estudios sociales se puso arca psicología si era cómica cómics y mangas con números más complejos según las novelas gráficas reconociendo que también el nivel de lectura del grupo y de madurez tiene que estar en cierto punto porque sabemos que en octavo y noveno eso es súper variado la forma en la que ellos entienden el mundo tenemos muchas suertes a la hora de encontrar grupos incluso cambia mucho de una institución a otra entonces considerar eso ya se puede empezar a hacer historia más que todo desde el análisis de contenido y podemos empezar a meter análisis de discurso tal vez no de forma compleja pero sí empezarlos a entrenar en el análisis de discurso que es muy importante ya para ser adultos podemos trabajar la geopolítica ya no solamente geografía descriptiva sino geopolítica y discusiones de derechos humanos que es un tema importante que se están trabajando en estos niveles en cívica normativas y procesos democráticos aquí vamos a encontrar mucho con qué trabajar educación diversificada y técnica podemos empezar a utilizar casi que todo incluso en técnico cuando ya estamos dando sex porque ya son mayores de edad puede haber un poco más de libertad cómics y manga ya pueden ser más complejas si trabajamos en un colegio en el que sabemos que vamos a dar tres años seguidos como un colegio técnico vamos a hacer un plan largo entonces puede ser muy interesante vamos a trabajar ya con novelas gráficas de una forma más directa podemos fomentar entonces ya discusiones a profundidad no analizar solamente textos sino analizar imagen analizar qué mensaje nos está dando visualmente qué tamaño tienen las cosas qué colores tienen las cosas quién está frente quién está detrás analizar de una forma mucho más compleja símbolos visuales y ideología generar proyectos además que tengan mayor complejidad y función social algo que se pueda ejecutar a partir de ese conocimiento que anteriormente se puede hacer pero en esta época se pueden ejecutar de forma más autónoma finalmente universidad de educación para adultos así que se puede ver cualquier materia mientras sea adecuada para las normas institucionales y nacionales se puede considerar además entendiendo eso sí que las personas pueden tener mayor capacidad de análisis pero muchas veces son adultos ya tienen menos tiempo para hacer las cosas entonces tenemos que encontrar ese equilibrio puede ser que tengan hijos puede ser que tengan familia puede ser que tengan trabajo y no tengan tiempo para estar leyendo podemos empezar a trabajar con análisis de evidencias propias de la persona estudiante discusión en mucha más profundidad con adultos se habla mucho desde lo que ya vivieron y eso ayuda mucho a entender entonces eso nos sirve mucho para este nivel de trabajo se puso incluso como eje de cursos estamos en universitario porque fuimos establecerlo al inicio y llevarlos al final como un eje en el que vamos metiendo siempre un poco de cómic y trabajando en el camino e incluso encontrar una funcionalidad práctica también a sus vidas recomendaciones generales de este uso también es fomentar la creación de historias propias estar dibujando creando escribiendo se puede complementar con material audiovisual relacionado si tiene películas o series o anime se puede hacer dinámicas como representaciones teatrales o juegos de roles ya conocer personajes y representarlos como actuarían en un contexto o conocerlos en un contexto y llevarlo a otros ese tipo de cosas se puede utilizar de forma explícita como material en sí mismo o como un pequeño apoyo en otro tipo de materiales es decir que podemos trabajar con el cómic como algo por sí solo o en un examen en una tarea en un trabajo cotidiano finalmente aquí después ya les dejo y espero que se les haga llegar estos instrumentos para seleccionar cómics o para analizarlos esto sirve para llevar un orden porque es en la tesis para llevar un orden de lo que estoy trabajando se le puede dar al estudiante para que lo utilice también y vaya reconociendo cosas entonces tiene esos elementos más más de orden de colección número volumen editorial que fue el autor y cuando se publicó y estas demás cosas un resumen y después ya un análisis rápido de temáticas ideologías es un punto inicial con el que se puede trabajar después este es más para el docente aquí podemos poner en pausa y revisarlo y se los hacemos llegar este es exactamente el que usé para la tesis por eso dice Segunda Guerra Mundial y lo quise dejar así pero se puede cambiar según la temática que nos interese ¿verdad? aquí es donde escogemos con una escala de Likert si realmente el cómic aplica claro no necesariamente necesitamos una tabla para hacer esto puede ser que nada más lo oleamos y lo definamos pero si lo queremos defender incluso llevárselo a a a no sé a las autoridades de nuestra institución es decir hice un trabajo en el que puedo explicar por qué escogí precisamente este texto tenemos una tabla para defendernos ante cualquier situación y otra tabla que ya es mucho más compleja que es cuando ya tenemos un cómic escogido y aquí sí podemos darle la forma que queramos hacer estas fichas para darle una secuencia para darle un orden y entender la lógica alrededor esto sirve mucho también nosotros como docentes cuando estamos escogiendo lo que queremos utilizar requiere trabajo no voy a mentir que no requiera trabajo pero vale la pena y después de hacerlo una vez nos puede servir para muchos años más eso sería todo les agradezco el tiempo espero que no se haya hecho muy largo muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto a partir de de la dirección a partir de de las personas encargadas muchísimas gracias a la profesora Tatiana que en este espacio nos ha brindado una serie de ideas para que llevemos a nuestras aulas insumos adaptados y que motiven a estas nuevas generaciones como un compromiso de parte de la asesoría de estudios sociales para el 2024 les vamos a estar pasando un material donde venga una selección de estos tiras cómicas cómics y demás donde ustedes puedan tener acceso libre a los que logremos encontrar y clasificar para hacerse llegar a ustedes les recuerdo que las preguntas se estarían analizando propiamente mientras Tatiana estaba exponiendo pero cualquier duda o consulta adicional con muchísimo gusto me pueden estar escribiendo a mi correo MEP agnes.salas.mena arroba MEP.go.cr para poder atender y evacuar de forma adecuada sus dudas y consultas agradezco además la posibilidad de que ustedes estos asesoramientos pues los tengan presentes a la hora de que planifiquen sus estrategias de mediación y hacerlas muchísimo más innovadoras y enriquecedoras para el favorecimiento de nuestras poblaciones estudiantiles aquí en Cartago que tengan un cierre de curso lectivo excelente en este 2023 y para este 2024 vendremos con nuevas ideas nuevos insumos para apoyarles en su labor de aula muchísimas gracias y que esté muy bien gracias